vamos a empezar con la segunda pasada de la shipper esta es la segunda segundo video movemos la maquina empieza otra vez haciendo trabajo haciendo trabajo calmadamente un espacito muy calmadamente y esto se hace dos veces con el fin de que toda la mugre se salga todo lo que se vaya otra vez quede limpio, completamente limpio y todo un wax que se le echó las veces pasadas se tiene que salir para cuando le ponemos el wax quede parejito ok como miramos ahí también sale mugre mucha mucha es la segunda pasada la segunda lavada pues ya lo vamos a dejar por terminado esperamos que el siguiente paso que es recoger el agua recoger todo el agua que quede completamente seco lo mas seco que se pueda y de ahí ya tener que meterle este esperar este día entre entre media hora 45 minutos dependiendo de la temperatura ambiental se deja secar pero que esté completamente seco para que cuando pongas el wax lo agarre muy bien quede bien penetrado y brilloso por lo pronto giramos y recortamos hacer una pausa para poder terminar dentro de estos valles porque aquí tiene que estar con las dos manos para poder hacerlo bueno esta es la segunda lavada como miramos también hay mucha tierra que volvió a salir y vamos a mi amigo glas este ando este ando este ando en todas las vidas y pues el el botecito el chorrito de agua no debe fallar ese es el tip que le pidió nuestra supervisora nuestra supervisora una mujer muy inteligente que le gusta trabajar le gusta trabajar le gusta trabajar con lo que trabajan porque es lo que a ella le causa emoción trabajar trabajar y trabajar hacemos una pausa porque vamos a a trasladarnos a otro baño esta de Tepalma y esta del blanco este es el baño de las mujeres estamos aquí eh por terminar el lavado ya está aspirando el señor Blas este Blas es de Coyuca de Benítez allá donde los pescados salen solos a la abuela de la playa no más tienen hambre y se ponen a orar y Dios le manda pescado para arriba de la playa no tienen que abortarse la gente allá Coyuca de Benítez tierra caliente donde los pescados salen solos este proceso lo vamos a dejar por terminado este video porque vamos a comenzar con otro video para hacer el video del baño de los hombres y aquí terminamos lo que sigue aquí es absorber toda el agua dejar que se seque mapearle no mapearle y después dejar que se seque y después vendir como dentro de una hora a poner el wax una dos o tres capas y aquí dejamos este video nos lo pedimos por el señor Blas nos vemos en el otro año Blas hay que guacho